Muy buenas gente, aquí Gino, ya estamos en directo ahora mismo a través de mi canal de Twitch, tarde hiper cargada de noticias. Y es que en las últimas horitas hemos tenido un montonazo de eventos, un montón de noticias y un montón de anuncios. Empezamos con Payday 3. Ya se ha anunciado que está en desarrollo y Coach Media invierte 50 millones de euros en él, título que llegará al mercado, si todo va bien, en 2023. Tenemos fecha de lanzamiento de Scarlet Nexus, el esperado título de Bandai Namco de antiguos creadores de Tales of. Llega el día 25 de junio. Tenemos también anuncios de Project Asia. ¿Os acordáis del juego que se anunció el año pasado en el evento de Sony? De Square Enix, que pintaba interesante por lo mostrado. Pues bueno, ayer en el evento de Square Enix se ha vuelto a mostrar, se ha vuelto a hablar de él y tenemos cambio de nombre. Le echaremos un vistazo también muy en profundidad. Hablaremos por supuesto de la remasterización de Life is Strange, hablaremos de los relanzamientos de la trilogía de Tomb Raider, títulos de Jascos y Hitman para móviles que se anunciaron ayer también en el evento de Square Enix y otras tantas cositas de todo esto. También esta semana ha estado muy cargada de noticias de PlayStation y es que en las últimas horitas se ha anunciado que Sony PlayStation ha comprado el EVO, el evento de juegos de lucha más importante de la industria. A partir de ahora pertenece a Sony PlayStation y Nintendo ya ha hecho un comunicado oficial sobre si va a continuar manteniendo juegos como Super Smash Bros. en este torneo. Tenemos también anuncio de 10 juegos gratuitos para la familia de PlayStation 4 y PlayStation 5 con esta modalidad de Play at Home de los juegos en casa que se inició el año pasado con todo esto de la pandemia. Pues en este aspecto ya se han vuelto a anunciar otros 10 juegos gratuitos. Si ya hace un mesecito comentábamos que iban a regalar Ratchet & Clank, se han anunciado otros tantos. Entre ellos Horizon Zero Dawn. A partir del mes que viene, si no recuerdo mal, va a estar completamente gratuito Horizon para la gente que tenga una PlayStation. No va a ser necesario tener PlayStation Plus ni ninguna suscripción ni nada por el estilo. Completamente gratuito para siempre. Tenemos más noticias sobre la nueva demo de Resident Evil 8 que va a llegar dentro de muy poco y al final va a ser parte del juego como tal. Ya que hasta ahora habíamos tenido la demo de Maiden que se había hecho una especie de demo técnica simplemente para mostrar un poco el juego. Pues en la próxima ya se ha dicho oficialmente que será una parte jugable del propio título, del propio producto final. Al igual que hablaremos también del próximo evento de Xbox que se ha anunciado para la semana que viene y otras tantas cosas. Tenemos un montonazo de noticias hoy, así que lo dicho ya estamos en live ahora mismo a través de mi canal de Twitch que como siempre lo dejo abajo en la descripción. No os lo perdáis porque se viene tarde muy poderosa.